Se ha alabado Jesucristo, soy el padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy nos toca reflexionar el Evangelio de Lucas 17, del 7 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando? Y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a primera vista llama un poco la atención esto que nos dice Jesús. Y al parecer esto viene de una especie de buena costumbre, se considera entre nosotros buena costumbre, el agradecer en momentos que en realidad no tendría lugar el agradecimiento, sino una relación de justicia. Por ejemplo, cuando uno va a comprar el pan, le da las gracias al panadero por dárselo, pero en realidad uno está pagando. Y el panadero a su vez también le da las gracias a uno, cuando uno le paga, y en realidad uno está dando lo que cuesta el pan. Ese ejemplo lo trae el Padre Fuentes en su libro, el comentario al Evangelio de San Lucas. Y es interesante esto también, por ejemplo, cuando nuestros hijos vienen del colegio y nos dicen que se sacaron una buena nota. O a veces haciendo tratos los padres con los hijos, si vos estudias bien, yo te compro tal cosa. Y se ha formado una especie de conciencia de que si yo hago lo que tengo que hacer, por otro lado, me deben, cuando en realidad no me deben. Bueno, eso es para reflexionar, porque en la educación de los hijos tiene mucha influencia. No quiere decir que cuando un niño es pequeño, para educarlo, uno no tenga que usar ese método. Creo que se podría usar. Ahora bien, cuando ya los niños van creciendo, hay que educarlos en el sentido del deber. Y premiar, sí, se puede premiar, ¿por qué no? Pero siempre educando en la conciencia que este premio, más que premio, es un don. Que es lo que justamente tiene que prevalecer en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, en sentido estricto, no es una relación entre iguales, de justicia. ¿No es cierto? Yo cumplo los mandamientos, Dios me debe. No. Yo estoy cumpliendo los mandamientos con todo lo que me da Dios. ¿No es cierto? Mi mente, mi voluntad, mis sentimientos, mis sentidos para darme cuenta de las cosas, ¿no? Mis capacidades motrices. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Y por lo tanto, siempre le voy a estar debiendo a Dios. Siempre voy a ser en ese sentido siervo de Dios. Eso es muy lindo darse cuenta. Porque en vez de uno sentirse esclavo, lo cual sería medio raro en un buen cristiano sentirse esclavo. Uno se puede dar cuenta que es en realidad una persona, como se dice hoy, muy bendecida, muy favorecida. En el sentido de que sin deberme nada, mi Padre Celestial está todo el tiempo dándome bienes, ¿no? Está bendiciéndome, está ayudándome incluso a cumplir mis deberes de Estado. Y es muy lindo darse cuenta, ¿no? Algunas citas que también trae el Padre Fuentes en su comentario para apoyar lo que hemos dicho, ¿no? En esa educación, en nosotros primero, en principal, de darnos cuenta de que Dios, no debiéndonos nada, nos da mucho, ¿no? Pero bueno, en eso de que no nos debe nada. Por ejemplo, Filipenses 2.13 ¿Quién obra en nosotros el querer y el obrar como bien le parece? O sea, Dios, ¿no? Dios obra en nosotros el querer y el obrar como bien le parece. Y en 1 Corintios, esa conocida cita, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Por eso, cuando cumplimos nuestros deberes, cuando algo nos resulta bien hecho, ¿no? Por supuesto, ponerse contento, por supuesto, tomarlo como una victoria, ¿sí? Pero no reaccionar al modo de los fariseos, como parece ser que fue la ocasión de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que ellos pensaban que Dios estaba obligado, aunque sea, a darles la gloria externa. O sea, como hacemos nosotros con los niños, a felicitarlos, mirá que bien como estudia, mirá que bien como... Por eso, esta enseñanza que nosotros hoy vemos en este Evangelio es de utilidad tanto para educar a otros, como para enseñar a los jóvenes, sobre todo en este sentido de la justicia, digamos, estricta y del don, como para examinarnos también nosotros, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? También es cierto, es cierto que Dios ha querido dar a estas algunas obras hechas en gracia, ¿no? El Padre Fuentes lo dice también en este comentario, ha querido darles un premio especial, ¿sí? Y eso por pura misericordia. O sea, es cierto, si nosotros cumplimos los mandamientos, si nosotros actuamos con rectitud y intención, Dios ha querido premiar esas obras abundantemente, ¿no? No en estricta justicia, ¿no? Dos recibes dos, ¿no? Sino abundantemente, no sobre abundantemente, ¿no? Y eso también es importante también tenerlo en cuenta. Nosotros, yo me acuerdo de una frase que decía el Padre Pío charlando con un general. El general le decía, yo educo a mis soldados en el sentido del deber, que ellos tienen que hacer cumplir su deber por el deber. Y el Padre Pío se quedó pensando y le dicen, ¿sabe? Yo cumplo con mi obligación delante de Dios porque deseo el premio eterno, ¿sí? Y tengo miedo de no cumplirla porque temo el infierno, el castigo eterno. Por eso, más allá de esta enseñanza que hoy tenemos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, tenemos que aprender a ver todo el panorama de este servicio a Dios, de este alabar, de este alabar a esa reverencia y servida a Dios que nos indica San Ignacio. Y también aprender a ver qué generoso que es nuestro Padre Celestial. Entonces, pidamosle a la Santísima Virgen, en este día, que nos haga humildes, humildes para reconocer que sí, que tenemos talentos, humildes para reconocer la fuente de esos talentos y el apoyo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y humildes también para reconocer qué bueno que es Dios al premiar sobreabundantemente esas cosas que nosotros hacemos con tanto amor a Él o esforzándonos por amarlo más y más cada día. Nos ayude la Santísima Virgen María.